Pues vamos a seguir amigos, vamos a seguir después de este editorial, un editorial donde hay muchísimas variantes que ustedes pueden elegir, pero una de esas tres cosas está pasando en estos momentos. Esperemos que sea la última. Vamos a continuar porque dice, el volantazo de Sánchez sume a Moncloa y al PSOE en el desconcierto. Dice, no tenemos ni idea de qué hará, veremos. Pues tenemos al otro lado de Sky, a nuestro querido señor García Margallo. ¿Cómo está usted? Buenas noches, pues recién llegado de Estrasburgo, en donde he venido con todos mis compañeros de todos los colores políticos y como es obvio no se hablaba de otra cosa que de la famosa carta y se hacían especulaciones muy varias sobre lo que puede ocurrir el lunes. Bueno, Pedro Sánchez, es verdad que dicen que hay algunas teorías que hablan que es una estrategia muy inteligente, pero lo que sí ha provocado es que esto sea una noticia a nivel mundial, que todos los periódicos del mundo estén hablando de la mujer de Pedro Sánchez en América, en Europa, etcétera, y que algo que él más o menos lo está haciendo algo local se ha convertido en noticia mundial y la gente está incluso todavía más sorprendida a pesar ya de las noticias que le llegan sobre él, ¿no? Bueno, es que esto es absolutamente insólito en la política mundial. Ha habido dimisiones de muchos primeros ministros, pero se han anunciado en el mismo momento en que se ha votado la decisión, lo que es nuevo, es anunciar que se va a pensar si se dimite y fijarlo en un plazo de cuatro días. ¿Por qué cuatro días? Supongo que lo que se intenta buscar es una movilización de los militantes socialistas, una llamada de colaboración, una apelación a la colaboración de los socios, cosa que no me parece difícil porque cada uno tiene pupitre y no saben lo que puede pasar si Pedro Sánchez se va, y lo que me parece una victimización del presidente intentando mostrar un lado humano que hasta ahora nadie había sido capaz de ver, y lo que me parece más peligroso del todo es un intento de desprestigiar las instituciones de la democracia liberal española. Porque aquí en el fondo de la cuestión, si se deja funcionar al Estado de Derecho, las cosas son mucho más sencillas. Hasta ahora lo que ha habido es una denuncia ante la oficina de colisión de intereses, diciendo si había o no había habido una colisión de intereses cuando el presidente y su gobierno han aprobado unas ayudas a determinadas empresas en las que al parecer, insisto, al parecer habría participado la mujer del presidente o habría favorecido o aconsejado que se concediese. Eso es lo que hay que investigar. Eso se hace. Por ahora la oficina ha dicho que no había causa. Hay un recurso que se llama de alzada ante el ministerio del que depende, pues estamos en un órgano administrativo, no lo olvidemos. Y si el recurso de alzada también ha rechazado o se abre la vía jurisdiccional, probablemente la contención sanitaria es solo normal, pues que siga su curso y veamos o no veamos si hay colisión de intereses. Lo segundo que ha habido es una comisión de investigación o dos comisiones de investigación, una en el Congreso y otra en el Senado. Las comisiones de investigación es un instrumento absolutamente esencial en una democracia liberal. El Parlamento tiene dos funciones, hacer leyes y controlar al gobierno. Y en esa comisión de investigación, a esa comisión de administración, tienen que acudir todos los ciudadanos. Por tanto, si esa comisión de investigación, por cierto, todavía no ha sido llamada la mujer del presidente, pero considera que hay elementos que aconsejan que comparezca, pues tendrá que comparecer y explicar lo que ha pasado, que es, por ejemplo, lo que ha dicho Isabel Díaz Ayuso, que quiere hacer. La tercera vía es la vía jurisdiccional. Aquí hay una denuncia de manos libres y que yo sepa, no hay ningún texto legal que diga que las organizaciones de extrema derecha no están legitimadas por presentar denuncias a los tribunales. Pues esa denuncia que la vea el juez y que siga su procedimiento. Por tanto, esto parece que no tendría más aire, no tiene más. El problema es saber qué es lo que el presidente sabe o cree saber de lo que puede haber, de lo que puede venir. Estaban ustedes hablando de Pegasus. Y aquí lo único importante, lo único que no se ha dicho, es que el juez archivó las investigaciones sobre los pinchazos al presidente del gobierno, al ministro de Interior, al ministro de Defensa. No estamos hablando de temas menores porque Israel no estaba colaborando. Y decía el juez que la única vía que quedaba era la vía diplomática. Probablemente lo más sensato sea requerir al Ministerio de Asuntos Exteriores para que pida esa información en su deber de colaborar con la justicia. Y si no lo hace, si no atiende ese requerimiento, pues habría que ver cuáles son las consecuencias jurídicas porque su deber, su obligación, es hacerlo. Y cuando un órgano administrativo no cumple con su obligación, pues estamos hablando de otros temas. Yo creo que más que especular, hay que seguir el Estado de Derecho, la normalidad democrática. Eso es la normalidad democrática, no ponerse nerviosos.